¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez más a mi canal y hoy os traigo un haul de cositas acumuladas en estos dos últimos meses, el de febrero y el de marzo. He comprado básicamente cosas de maquillaje, las tengo aquí todas y tengo aquí la chuletita con los precios para que no se me olvide deciros nada. Y nada, voy a empezar porque hay bastantes cosas y tampoco quiero que esto se haga muy largo. Bien, voy a empezar con Deli Plus y han sacado una colección nueva de esmaltes de uñas que se llama Candy y hay unos cuantos colores así pasteles para la primavera y tres topcoats. Yo acabé pecando con uno de los topcoats, es este, son como espaguetis de varios colores. Ahora luego os enseño cómo quedan todos. Luego de la colección en sí, cogí este verde menta. Y luego de la colección anterior a esta, que era la Miss Pink, que eran creo que tres tonos de rosa diferentes. Estaban cuando sacaron la Candy, la otra la rebajaron a 1,50 y me compré dos. Y fueron estos dos. Este es un rosa palo oscuro y este es un rosa natural, pero no es transparente, es opaco. Bueno, los de la colección Candy me costaron 2,50. El topcoat y el de color 1,25 y los dos rosa me costaron 1,50 cada uno. Aquí tenéis la ruleta, este es el más oscuro de los rosa. Este es el clarito y luego de la colección Candy está el verde menta. Y el topcoat, que no sé si podéis apreciarlo, pero tiene paquetes de diferentes colores. Vale, luego otro día fui a Valencia capital. Y entré a Beautic, porque como visteis en mi haul anterior de NYX, que compré en la web Beautic, yo no sabía por qué todos los productos de NYX estaban al 50%, pero ahora lo sé. Y es que hicieron la noticia que van a dejar de vender en España. Y claro, empezaron a ponerlo todo al 50% para liquidar. Pero hace poco leí que sí que van a seguir vendiendo, solo que lo van a distribuir ellos mismos. Y nada, hice allí, pero estaba todo arrasado, así que me acabé comprando solo una sombrita. La sombra me costó 2,75, ya rebajada. Es el tono 134A, Sparkle Cedar. Y es un tono marrón con destellos, con un toque un poco kaki o topo. No sé, es entre verde y topo. No sé si va a poder apreciar, porque es bastante brillante, pero es ese. Y también me compré un, para probarlo, tenía muchas ganas de probarlo, el champú seco de Batiste. Este es el de fragancia floral. Lo he usado unas dos veces y, bueno, sí, me ha gustado, te he sacado un apuro. Cogí el pequeñito, porque no sabía si la fragancia me iba a gustar, porque no estaba el de cereza, que era el que yo realmente quería comprarme. Así que me cogí este. Y el champú me costó 1,99. Luego, como ya me quedé con la mosca de NYX, fui a la perfumería Druni, donde también vendí NYX y vi que estaba todo también al 50% y ahí no estaba tan arrasado como en Beautique, así que pude aprovechar y comprar algunas cositas. Y lo primero que compré fue un iluminador. Bueno, compré dos, los dos que tienen líquidos, que les tenía muchísimas ganas, muchísimas ganas. Y son estos dos. Estos valían 7,49, así que se quedaba a la mitad. Y bueno, el primero es este, el Sunbeam, que dicen que es un clon del Copacabana de NYX y es como un rosita plateado, os lo voy a swatchear. Y luego el Glim... Glim... Lueur? No sé cómo se pronuncia. Dicen que es el clon del Orgas, de NYX. Vale. Entonces van a poder apreciar ahí que le da la luz a lo mejor, ¿vale? Este es el clon del Orgas, el más oscuro. Y este es el Sunbeam. Uno es más plateado y el otro es más dorado, pero no llega a ser dorado, es más color melocotón que dorado. Luego me cogí también un corrector que ya tenía y que me va muy bien. Es de cobertura total. Es el Full Coverage Concealer de NYX y yo cogí el tono 02, Fair Claire. Es este. Sabéis, un corrector en tarritos y más. La verdad es que estos son bastante espesos y cubren bastante, pero yo lo utilizo solo en ocasiones. El corrector costó, pues, 5,99 costaba antes, pues la mitad. Todos los precios que os diga, pensad que es la mitad. Luego, también me cogí un colorete en crema de NYX. Lo vi, me gustó mucho. La verdad que lo vi bastante natural. Ya lo he utilizado. Es el Rose Petal, el 01. Y es este color. Es muy bonito, muy natural. Está entre rosa y marroncito. Y es muy bonito. Yo lo aplico con los dedos o con una mofetita pequeña y la verdad que queda muy chulo. Y el colorete costaba 6,99, pues ya sabéis, la mitad. Luego, también aproveché que hacía tiempo que la quería probar y cogí la prebase HD de NYX. Esta no la he abierto, pero bueno, creo que es transparente, totalmente transparente, no tiene color. Y el aplicador es como los del gloss. Y esta prebase me costó 7,49, pues la mitad. Luego, también me cogí un butter gloss que ya en Beauty Conline ya me cogí uno y me gustó mucho y quería otro. Así que me compré el Vanilla Cream Pie. Que es este. No sé por qué el probador se ve que de darle a la luz se había descolorido y cuando lo probas no era este. Así que tuve que sacar el de detrás. Sabía que iba detrás de este, lo tuve que sacar y abrirlo para probarlo porque es que no mostraba el color que tenía en realidad. Y es este. Ya sabéis, estos glosses no tienen ningún tipo de destello. Es gloss y ya está. Son bastante pigmentados y la verdad que para ahora primavera está muy bien. Aprovechando que estaba allí, ya sabéis que siempre de Essence y de Catrice hay cositas en oferta. Y estaban como retirando ya cosas que van a quitar de la venta. Ya productos que retiran. Y aproveché y compré algunas cositas de NYX, no, perdón, de Essence y de Catrice. Así que repetí con el eyebrow filler. No lo he abierto, aún tengo el otro, están en las últimas. Y este no sé por qué, espero que no lo estén retirando porque a mí la verdad que me encanta. Y este me costó 3.99. Luego también de Catrice me cogí un labial de los Ultimate Shine. Este es el 720, Watch Apricot. Es que los... Pone Watch Up y luego Apricot. Es que son muy graciosos los nombres que les ponen los señores de Catrice a los productos. Este valía 1.99, ya tengo el moradito. Es un color nude, así como... Un poco naranjita. Es muy bonito. Y luego ya de Essence me cogí una sombrita suelta. Este es un tono para iluminar, es el tono Vanilla Milkshake. Y este costó... No lo encuentro. Sí, 1.29. No sé por qué en cámara lo veis más amarillo de lo que es. Y nada, eso. No sé si se va a poder ver, está ahí, eso. Es como una sombra blanca con destellos. Y luego las sombras de estas de líquidas. Pone que son de efecto, pero las dos me parecen iguales. Son estas dos. De Essence, costaban 1.29 también. Y son el tono 06 y el tono... 02, ahí están. El tono 06 es el oscuro, el más topo. Y el tono 02 es este, más anaranjado. Y nada, son como sombras brillantes en crema. Y a mí la verdad que me gustan mucho los formatos en crema y las sombras así en colores naturales pero brillantes. Me sacan siempre de un apuro, me parecen muy favorecedoras. Y las uso bastante. Y ya por último allí probé... Uy. Probé a comprarme una base de maquillaje de Make Up Revolution, la de The One Foundation. En un principio escuché que era el clon de la Face & Body. Yo voy detrás de la Face & Body y me la pienso comprar, no creo bien nada. Pero nada, esto no es igual que la Face & Body, aunque quiera imitar el formato. Esta es mucho más líquida y esta tiene acabado mate. Aquí propende unas cuantas cosas de las cuales yo de algunas no estoy muy de acuerdo. Se adapta al tono y a la textura de la piel, pone... Vale, al tono es que hay, creo que hay un montón, es que hay un montonazo de colores. Va desde el blanco hasta el marrón más oscuro. Bueno, entonces, bueno, pues sí, pues se adapta. La textura, la verdad que la textura me gusta, cobertura total, no, es mentira, es de cobertura baja, ni siquiera media, es cobertura baja. Y se supone que se puede modular, a mí la verdad que me gusta solo con una capa. Ahí pone modulable y mate. Yo cogí el tono 5, hay muchos tonos, así que aseguraos de probar. Hay tonos con subtono rosado y otros con subtono amarillento. El mío es subtono rosado. Y... Y nada, a mí la verdad que me gusta. Busqué por internet y la mayoría de opiniones que vi eran malas, muy malas. Y a mí sí que me está gustando, así que estoy pensando en que cuando la vaya utilizando un poco más, hacer una review. Ya me decís aquí abajo si os gustaría que la hiciera. Y nada, esto. Ah, perdón, valía 5 euros. 5 euros valía la base. Y ya por último de Deli Plus, compré el labial este de la colección Pink Flash. El mío es el tono 102, que es el que llevo puesto ahora. La verdad que son muy hidratantes, muy cómodos de llevar. Los definen como labial hidratante y la verdad que me parece que es así. No tiene un acabado brillante, sino que más bien es mate. Y va muy bien porque es... En algún tiempo que mate es cremoso y hidratante, así que está muy bien. También me compré el kit de cejas. Bueno, en realidad no me lo compré. Fue un regalo de... De mi amor. Gracias. Cariño, te quiero. Y nada, sabe que cada vez que vamos al Mercadona se me antoja algo y dijo, va, yo te lo regalo. Y fue el kit de cejas. Lo vi por internet y me pareció que las sombras eran bastante grisáceas y eso a mí me va bien porque... No sé, me veo muy rara cuando... Cuando las sombras son muy marrones o muy amarillentas. Y bueno, esto viene con unas plantillas. Lleva tres. La verdad que me parecen las tres exactamente iguales. Viene una de cejas finas. Como lo veis. Cejas gruesas. Y cejas naturales. Esto yo la verdad que no lo uso. Las instrucciones que dan a mí me parecen un poco incómodas. Así que yo lo uso a la mía. Y luego ya viene lo que es el producto, el kit. Es así. Así. Y bueno, tiene dos compartimentos. Tiene uno, viene con unas pequeñas instrucciones. Tiene un espejito. Y estas son las sombras. Esto tiene dos sombras solo. Y esto es una cera fijadora. Y luego aquí al lado tiene como un compartimento con tres brochitas que la verdad que no están muy allá. Y bueno, ahí está. El kit de cejas 6 euros y el pintalabios flash pink 4,50. Y bueno, estas han sido todas mis compritas acumuladas. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Ya sabéis que lo podéis dar a me gusta. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Ya sabéis que podéis seguirme también en mis redes sociales donde os enteraréis antes de las cosas. Porque por ejemplo, los pintauñas los enseñé en mi Instagram el mismo día que me los compré. Y nada, otra vez muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Os espero. Luego ya que estaba allí sabéis que... Bien, me he vuelto a manchar. No sé si se va a poder ver, pero ahí está. He vuelto a apoyar la mano con el swatch. He hecho, he vuelto a apoyar la mano con la ropa. Siempre me pasa tu barrio, ¿eh? Bueno, eh... Y... Y nada, es la tono... Ah... 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 Ah...